Yo siempre me pregunto a ver que tú no estás aquí Y soy un impedido ese que te perdí Tú tienes lo que me enloquece a mí Y desde que te fuiste por dentro morí Y el tiempo nunca va por atrás Y si vienes hoy bailando mismo tú te vas Y mi que no veas, tú no crees la casualidad Y si no te tengo, te sé por intenso Y es un subtenso, siempre que te pienso Tú no amas, amas, amas no Y si no te tengo, te sé por intenso Y es un subtenso, siempre que te pienso Tú no amas, amas, amas no Baby, dame la luz, baby, dame la luz Tú no te amas, voy, que solo estás tú Baby, tú siempre me confundes En la tarde la tarde me hundes Y yo no te quiero más, no Yo no te quiero más, sí Tú me lo llevas, ya, siempre vas a decir Y ese baile, baile, baile Está lleno de maile, maile, maile Y si no te tengo, te sé por intenso Y si no te tengo, te sé por intenso Eres malo, 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 malo Y te doy un río Y te doy un río, cuando te loco se asusten en el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que hoy en ti cola pasas conmigo Y dime tú qué vamos a hacer No me quieres, pero al otro no sabes qué hacer Saberme para que no desaparece Y ese baile, 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 baile Y eres mujer pero vas a perder Amaneciendo contigo me curaba Y ese baile, 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 baile Y ese baile, 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 baile Y ese baile, 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 baile Y ese baile, 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 baile Y ese baile, 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 baile Y ese baile, 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 baile Franco Remix